la magia roja y sus grandes beneficios. Vela roja, ya que son muchos los usos y beneficios que nos ofrece esta vela. Un ejemplo de esto es que sirve para dar impulso a proyectos personales o profesionales que no acaban de arrancar. Si quieres atraer buena suerte a tu vida enciende una vela roja, ayuda a encontrar la fuerza necesaria para afrontar retos y solucionar problemas. Si no has encontrado el amor de tu vida, o si ya lo tienes y quieres tu relación amorosa sea más fuerte y sólida, utiliza entonces velas rojas. Cuando enciendes velas rojas en tu hogar, lo llenas con las mejores energías de amor, fuerza y pasión, otorgándote además valor, motivación, buena salud y hasta buena suerte. Las veladoras rojas son excelentes para ayudar a eliminar las actitudes negativas y el pesimismo, haciéndote más fuerte delante de los enemigos. Sirven como catalizadoras para evitar peligro, además de que son una conexión con la tierra y la salud física. Muchas veces son utilizadas para liberar el enojo, la gratificación física y la lujuria. Al igual que el fuego, atrae lo nuevo, el coraje y la pasión, y destruye el viejo sentimientos. Son cálidos y secos, su estación es verano y su dirección es el centro, hacia la energía. Su símbolo es el atame, o daga, y las velas. Sus colores son rojos, naranjas y dorados. Tu frase lunar es la media luna y la hora del día es mediodía. Tipos de magia roja. Hay diferentes tipos de magia roja. Existe la magia del fuego, que generalmente involucra la quema de algo como una hierba o una flor, o un pedazo de papel o una solicitud de que hayas escrito tu deseo. Se utiliza para desterrar, entregar o destruir las influencias negativas en su vida. Otro tipo de magia roja es la magia con velas, un método simple, fácil y útil para lograr tus deseos. Vela roja y también pueden incluir incienso apropiado en relación con su deseo. Las velas y el incienso se encienden, a veces hasta siete días. Este tipo de magia roja es generalmente para cualquier tipo de deseo. También está la magia solar. Usar el sol en nuestros deseos es una manera hermosa en la que podemos atraer nuevos comienzos en el amor, la salud, el trabajo y el hogar, los poderes sutiles despertar y pedir ayuda para atraer nuestros deseos. Magia roja con velas. ¿Quieres encontrar el amor de tu vida o posiblemente ya lo conseguiste y quieres envolverlo con tus sentimientos de amor o hacer que esa persona también sienta lo mismo por ti? La vela roja y la carta de amor. Recuerda que las velas rojas se pueden usar de diferentes formas dependiendo de lo que se quiere obtener. Con este truco puedes lograr que él y ella se junten por fuertes emociones, sentimientos e incluso una gran lujuria y deseo. Materiales necesarios. Una caja de cerillas. Una hoja blanca. Perfume o esencias de rosas. Un sobre. Un velón rojo. Un bolígrafo. Rama de canela. Pizca de canela molida. Arilla de incienso de canela. Mesa redonda. Procedimiento. Coloca la mesa en un rincón de la habitación donde duermes. Toma el velón rojo, vela grande y escribe de arriba hacia abajo el nombre y el apellido completo de tu ser amado. Enciende el velón con una cerilla y colócalo en la mesa frente a ti. Toma la varilla de incienso y colócala en un porta incienso o cualquier otro objeto donde lo puedas colocar al lado del velón. Agarra la hoja de papel y el sobre para perfumarla con la esencia de rosas o perfume de rosas. Ahora concéntrate y comienza a escribir en ese papel apoyándote en la mesa donde tiene el velón y la varilla de incienso encendidas y ponte a escribir una carta de amor. Donde le expresas a esa persona especial para ti todo lo que tú sientes por ella y todo aquello que te encanta de esa persona. Al terminar introduce la carta en el sobre junto a la rama de canela. Cierra el sobre, coloca por fuera el nombre de la persona a quien va dirigido y colócalo debajo del velón encendido. Toma la pizca de canela y espolvorea por encima del velón encendido, con esto deberían soltar chispa por todos lados y caer por encima del sobre. Realiza este paso durante siete veces seguidas, espolvorear la pizca de la canela en polvo por encima del velón encendido. Si te gustó este vídeo, por favor, ayúdame a compartir y darle me gusta. Muchas gracias.